privilegio muy grande de parte del señor estar en cabinas de la radio y iré una radio muy especial una radio de gran bendición que por años ha bendecido la vida de miles y miles de personas así que para mí es un privilegio estar por primera vez aquí en la radio envío un cordial saludo a mi hermano a mis hermanos allá en la aldea la carretera san jose acatén pajutiampa también a mis hermanos y amigos del molino oratorio santa rosa barberena cuilapa santa rosa todos los de aquí de los departamentos les envío un cordial saludo y hasta asunción mita también envío un cordial saludo a todos los de allá de en asunción mita jutiapa tenemos muchas personas que también en el salvador y quiero decirles por favor que busquen en youtube pastor hugo marroquín ahí está mi canal de vídeos que tengo en youtube por favor este por favor este búsqueme ahí como pastor hugo marroquín así que estamos muy contentos mis hermanos y amigos por estar por primera vez aquí todos los viernes vamos a estar aquí de tres a cuatro de la tarde verdad vamos a estar aquí juntamente con nuestro hermano santiago ortega dios le bendiga mi hermanito santiago le envío un cordial saludo y un abrazo a la distancia y no solamente a usted sino a todos los que están conectados que están oyendo sabemos que tenemos muchas personas allá en santa maría y guatán también que nos están siguiendo por medio de las ondas radiales es una bendición no se despegue por favor de esta hermosa radio ya que dios va a hacer cosas grandes va a hacer cosas maravillosas verdad y si hoy tiene culto ya sabe vaya a la iglesia vaya a orar vaya a servir al señor si hoy tiene servicio por favor vayan a la iglesia hay vigilias o de repente hay ayunos oración hay búsqueda de la presencia del señor ya sabe es bueno alimentarse así como nuestro cuerpo físico necesita alimentarse también el alma necesita alimentación así que yo debo de alimentar mi vida diariamente porque sé aleluya que sin dios sin ese ese alimento sin esa comida espiritual mi alma está muerta está seca verdad pero si vivo es en el espíritu vivo predicando vivo enseñando vivo cantando vivo sirviendo al señor aunque sea con un especial o recaudar la ofrenda es un enorme privilegio recaudar la ofrenda del señor así que por favor les animo a todos a todos mis hermanos y amigos estamos a punto de terminar nuestro programa el día de hoy pero ya sabe el próximo viernes si dios lo permite mi hermanito santiago estará aquí y si puedo venir y es tu servidor puede estar aquí pues será un privilegio volverles a saludar y si no pues el próximo viernes así que dios me les bendiga de una manera especial los dejamos con esta hermosa alabanza